Hola, bienvenidos a un nuevo informe semanal de Global Technos para Crea. Y ya con algún programa un poco más claro respecto del mercado climático en Estados Unidos. La condición de los cultivos en la última semana para lo que es maíz ha tenido una baja de 2 puntos. Estaba en el 64% ha descendido a 62% y en lo que es soja de 61 a 57% es la condición de bueno y excelente en los cultivos de Estados Unidos. Esto ya pone interrogantes si vamos a un escenario de rendimientos promedios o inclusive un poquito inferior a los mismos. ¿Por qué mencionamos esto? Esto porque con un leve movimiento o con una pequeña corrección en lo que son los rendimientos en Estados Unidos, los stocks finales hacia este año podrían llegar a ser bastante menores y con eso por ahí ver alguna nueva suba adicional en los precios afuera. Bueno, va a depender de lo que haga el clima en adelante, pero sí ya hay varias zonas que están afectadas. En lo que es maíz alrededor del 14% estaría con áreas afectadas por seca y lo mismo para la soja. Así que bueno, en plena mercado climático mucha incertidumbre. Nos trasladamos un poquito al mercado local. Tenemos la soja ya nuevamente en 4.300 pesos. Por ahí se hace estrategia de postergar las ventas para adelante. Obviamente ya a los valores de hoy daría el resultado, pero también si miramos la soja disponible para lo que es el mes de noviembre, estamos hablando de una soja en torno a los 260 dólares respecto de las 245, 246 que estamos viendo ahora. O sea, un pase más que interesante, incluso también por ahí para aprovechar los tipos de cambios futuros que han subido en el último tiempo. Con respecto a la soja nueva, lo mismo, está cotizando alrededor de 257, 260 dólares. Ya algunas empresas empiezan a tomar este valor porque incluso es un valor superior al precio promedio de las ventas de la campaña 16-17. Al igual, como dijimos anteriormente, va a depender si se mantiene o no de cómo sean los cultivos en el hemisferio norte en estos próximos días. Para lo que es el maíz, también con un mercado muy volátil afuera, localmente tenemos al precio disponible rondando los 2.300 pesos la tonelada. Tuvimos uvas producto de algunas necesidades puntuales de llenar algún barco. Pero con la gran cantidad de maíz, según el ministerio, vamos a tener una producción de 49,5 millones de toneladas. Difícilmente, o va a ser una tarea muy difícil la de la exportación, de tratar de colocar todo el excedente que sobre de los 16 millones de toneladas que se consumen internamente. Así que, bueno, la estrategia acá es tratar de aprovechar estos precios, porque ya para fin de año de vuelta hay un 140 o 150 dólares por tonelada. Y para la campaña nueva, que es donde hay que poner foco, sí tenemos valores en torno a los 155 dólares, viendo si nuevamente llegamos a los 160 para la posición abril. Creo que son valores para empezar a tomar. Pero bueno, también no descartamos subas de acuerdo a lo que pasa en el mercado climático, pero sí la recomendación es empezar a tomar coberturas. Siempre con flexibilidad subas, ya sea mediante pools o calls en caso de hacer ventas a futuro. Bueno, han sido algunos breves resumen de lo que está pasando en el mercado internacional y local. Mucha volatilidad y tratar de aprovechar esto ya que todavía es incertidumbre. Muchas gracias. No duden en comunicarse en los mails que aparecen en pantalla.